Está loco aquel que quiera volar, buscando un sitio al lado del sol Fernando Cabrera y su Viva la Patria Si a mí me preguntan si alguien de otro continente o de otro planeta le diría, bueno yo hago música del Río de la Plata Ese redondel, ¿no? que tiene que ver con la milonga, el tango, el carnaval uruguayo Sábado a las 21, en Escenarios, tercera temporada